El puto Leiter man, L.T. Me pego un tiro y me mando a la mierda, no sé por qué me encontré apuntándome, no te va a doler, dije no me valoré, la mirada perdida en la nada, el gatillo me incitaba pa' que disparara, resolver problemas con un revólver, o renovarse pa' volver a ser, o pa' forrarse, montarse en el dólar, hacer el café, a solas con una pistola. Ojos ocultos que tratan de verte, y ser adulto ya no me divierte, a veces es irrespirable, pues bajo un mar de garden es más agradable, me ven en crisis, mes en déficit, difícil vivir sin pasta, así que sácame de aquí. Hecho de madrugada, ruinas de noche que me salen caras, mañana sin ganas de nada, el gatillo me llamaba pa' que lo apretara, me dijo que me reventara la cara, que aparentara que nada pasaba. Hecho de menos mi vida pasada, que un ángel baje y me salve de esta putada, pero que baje, que trabaje como los demás, no te relajes, no te rebajes jamás. O es que no entiendes su lenguaje, lenguas en culo, si vas de traje no pagas peaje, hacer el viaje a otra parte, pa' escaparse donde está mi mamá. ¡Oh! Tenerla adelante es para acojonarse, pues antes de disparo me sentí dispar. Es tal que no aporta y se comporta mal, y tal, es pa' matarlo de un toque mortal. Na me importa, soy un suicida que no se corta, en sombras de zonas prohibidas. Es tal que no aporta y se comporta mal, y tal, es pa' matarlo de un toque mortal. Na me importa, soy un suicida que no se corta, en sombras de zonas prohibidas. El Interman no está, se va, se va Me pega un tiro y me mando a la mierda El Interman no está, que va, que va Me pega un tiro y me mando a la mierda No, no está, no está, que va Me pega un tiro y me mando a la mierda El Interman se va, se va, se va Me pega un tiro y me mando a la mierda